El día de hoy se dio a conocer quienes recibieron el Premio Nobel de Física 2021. Ellos son Tsukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Barisi. Este galardón fue entregado a los tres científicos por sus contribuciones innovadoras a la comprensión de los sistemas físicos complejos. Pero, ¿qué es un sistema complejo? En un sistema complejo influyen muchos factores de distinta índole. Algunos ejemplos son el clima de la Tierra, la economía, los organismos o el cerebro. Es algo muy interesante de estudiar, ya que muchas veces los vínculos y relaciones no están a simple vista, sino que requieren un estudio más profundo. En específico, el científico Giorgio Barisi fue premiado por encontrar patrones ocultos en sistemas muy desordenados. Por ejemplo, describió dinámica fractal de procesos de crecimiento superficial y también describió el giro del movimiento de las bandadas de pájaros. Por otro lado, el científico japonés Tsukuro Manabe y el científico alemán Klaus Hasselmann fueron premiados por su aporte fundamental en la creación de modelos climáticos que, como se pueden imaginar, son sistemas bastante complejos. ¿Conoces la metáfora del efecto mariposa? Compártanos sus comentarios a través de redes sociales y que la ciencia no se detenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!